¡Aquí mire! ¡Eso es la de otra vida! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Chau! ¡Bam! ¡Alguien dice lo que pica! ¡Aaah! ¡Tengo que volver a la banda! ¡Tengo que tener que dejar bien a todos como me pueden! ¡Tengo que estar a la fecha aquí! ¡Entendiente! ¡Tengo que llevarlo a la, dejarlo allá! ¡A las 7.50! ¡Que ya hace 5 minutos solo! ¡Pero más fuera de la ecuena! ¡Con todos los niños, mamá! ¡Adentro! ¡Adentro o no afuera! ¡En el patio! ¡Tengo que estar aquí a las 8! ¡Tengo que dejarlo a las 7.50! ¡Y ya, ya, ya! ¡Pero si yo lo llevo a las 7.50! ¡Yo lo llevo a las 8! ¡ beden своей la pole tại del chat! ¡A esas 2 geen! ¡Ajúmen! 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 ¡Estateatic 5! ¡Suscríbete!